¡Memo Rodríguez! ¿Cuántas veces has competido, mi amor? Es mi primera vez. ¿Primera vez también? Me da mucho gusto que toda esta gente, que es su primera vez, venga a Musclemania a estar dentro de este evento, que es realmente muy profesional y muy bonito. ¿Qué te incitó a competir? Pues había estado viniendo a eventos de años pasados, de hace como año y medio, a ver amigos, a ver conocidos. La verdad es que yo me fui motivando poco a poco, me fui como que envolviendo todo este medio y ahorita estoy súper apasionado y enamorado de todo esto. De la empresa de Musclemania. ¿Te costó trabajo llegar a este tipo de etapa de trabajo, de cuerpo? Pues fue un proceso largo, pero realmente lo disfruté mucho, todo el proceso de subir de peso e irme apretando poco a poco para llegar lo óptimo posible al día de hoy. ¿A qué contemporánea vas a participar? Voy a participar en Galán Físico y Fitness Juvenil. Galán Físico y Fitness. ¿Y cómo te sientes esa pregunta obligada? Pues muy bien, muy motivado, ya con ganas de irme a lesionar y jugar lo mejor de mí. ¿Quién te acompaña a este evento? Mi familia, mis papás, mi tío, mi mejor amigo y mi hermana. Oye, qué bueno que la familia te apoye y te acompañe, porque creo que es el motor principal muchas veces de todo. El competidor, la familia y qué bueno. ¿Dónde están tus familias por aquí? ¿Se ven? Y se quedaron allá afuera ahorita. ¿Están apoyando a tu competidor? No, no. Están apoyando a otro. No, se ve el apoyo. No, qué bueno, es que me guste de conocer. Me da mucho gusto, en nombre de lo que es Musclemania y la revista Físico y Fitness, te agradecemos realmente que tú participes, estés con nosotros y te aseguramos que vas a hacer un buen trabajo. Además, ojalá próximamente podamos tener la oportunidad de hacerte un reportaje, una entrevista más directamente para que mucha gente que no sabe de ti, por medio de la revista, conozca realmente. ¿A qué te dedicas? Soy, estuve en la universidad, quinto trimestre de negocios internacionales. Ok, bueno, muchachas, pues anda bien perdida la que gane. Un aplauso para Memo, de veras, agradecemos mucho y de veras, felicidades, enhorabuena, en nombre del evento Musclemania y Físico y Fitness, de amor. Gracias. Gracias. Posa un poco nada más, queremos ver. Esa es una pequeña pose nada más. Bien, el recuerdo, eso es, nos hace esperar. Bien, gracias Memo, perfectamente. Aplausos, gracias.